En este tutorial aplicaremos materiales a dos de los objetos que se modelaron en tutoriales anteriores lo que vemos en pantalla es el tripié más la lámpara proyector vamos a verla si les interesa saber cómo se modeló este objeto al final va a venir un link para que puedan ver cómo se modeló por un lado el tripié y por otro lado la pantalla vamos a cambiar de nuevo a la vista top nada más para dejarlo así y entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a importar en 3d max este es un archivo que ya tenía listo que vamos a aplicar materiales muy sencillos el proceso que vamos a hacer lo realizaremos también en otros de los objetos pues al final vamos a ponerlos en este ambiente que ya modelé y es donde se van a apreciar todos los elementos bueno entonces aquí ya tenemos el objeto en 3d max exactamente el mismo yo lo que hice en este archivo no es necesario poner cámaras ni luces pero yo puse una para poder visualizarlo mientras aplicó los materiales al final tanto la lámpara como la luz se van a desaparecer pues lo que estamos generando es una librería de 3d max con la finalidad de que estos objetos se puedan arrastrar directamente dentro de lo que es 3d max entonces el proceso realmente es muy sencillo y lo que vamos a hacer es la aplicación de los materiales en este caso también son materiales muy sencillos vamos a abrir los materiales que ya tenemos listos entonces pues solamente también apreciarán el por qué se hicieron los modelos de la forma que se hicieron es decir se modelaron a partir del 0.0 con la intención de que se tenga un control absoluto de los mismos mientras se manipulan entonces vamos a ver los layers este por ejemplo se llama pantalla mat 1 así le puse en el otro tutorial y le vamos a aplicar un material cromado y lo mismo vamos a hacer con el acabado 2 vamos a mapearlos todos los modelos de los tutoriales los vamos a mapear conforme se aplican los materiales pantalla material 1 también lo vamos a mapear eso no lo habíamos mapeado el mapeo es en especial en materiales con textura que luzca su escala vamos al material 2 lo mismo que vamos a aplicar un acero y también lo vamos a mapear y por último el acabado 1 también lo vamos a mapear este le voy a aplicar un material negro y en realidad con eso ya terminamos lo que íbamos a hacer que es la aplicación de materiales este mismo proceso lo haremos con todos los objetos sin embargo los objetos algunos si tendrán otro tipo de textura y seguramente mostraremos como generar este tipo de materiales aquí estoy modelando nada más dos cajas para hacer una prueba de renderizado y ver si los materiales quedaron bien es probable que se queme el render porque no tiene un parámetro específico solamente es para ver si los materiales fueron bien aplicados entonces voy a ponerles un material que también ya tenía que en este caso es color azul lo voy a hacer un poco más claro y entonces vamos a renderizar este objeto probablemente se lleve un tiempo si se prolonga el tiempo de renderizado editaré el vídeo para que solamente se vea la parte que nos interesa vamos a ver en tanto de nuevo el espacio que les platicaba este espacio es donde se van a insertar los bloques ya cuando estén terminados como recordarán hicimos varios objetos hicimos esta lámpara que están viendo el tripié otra pantalla también algunas lámparas diferentes una lámpara de techo aquí también pusimos ya unos sillones si les interesa que muestre cómo se modelaron estos sofás basta con que lo pongan en sus comentarios y con todo gusto lo haremos igual que el espacio en sí si quieren ver el proceso de modelado de este log pues también podemos hacer un tutorial donde se aprecie aquí vemos cómo se va avanzando en el modelo va rápido pero le voy a poner pausa al vídeo bueno aquí ya tenemos el modelo como quedó renderizado se renderizó óptimamente ya podemos ver que los materiales están perfectamente aplicados como les dije si se quemó mas no importa demasiado porque no nos interesaba hacer una vista como tal sino únicamente probar los materiales lo que voy a hacer nada más será eliminar estos elementos la cámara y se queda el objeto en su lugar y este lo podemos arrastrar al archivo de 3D Max donde podamos aplicar todo lo demás de la ambientación pues muchas gracias por ver este vídeo y los invito a que sigan viendo los demás donde aplicaremos materiales a todas las demás figuras que se modelaron y que al final puedan también ambientar el espacio los modelos pues los pueden utilizar para lo que quieran por eso es que se están haciendo en esta modalidad normalmente lo que son elementos de arquitectura sugiero que mejor se haga con el Filing Manager en 3D Max y no con importación pero como estos son objetos de una librería por eso es que se importaron gracias y hasta la próxima gracias